Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su noticiero Líder TV. Soy Nadi Ávila y los invito a conocer la información más precisa y oportuna del acontecer local, estatal, nacional e internacional de hoy viernes 22 de julio. Iniciando con la información de Ricardo Flores, el gobierno federal destinó recursos por más de 107 millones de pesos a Nuevo Laredo, provenientes de cinco programas para fortalecer la infraestructura urbana y detonar el desarrollo económico de la ciudad. Benjamín García Marín, regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas, aseguró que se tratan de programas como Habitat, Caminos y Puentes Federales, Espacios Públicos, el Fondo de la Infraestructura y para el Fortalecimiento Municipal. García Marín aclaró que ya se han probado los proyectos de cinco de estos programas, por lo que estará a punto de poner a disposición del municipio el presupuesto, a la vez que están iniciando con los procesos normativos en el Departamento de Obras Públicas para los concursos y las licitaciones de estas obras. El regidor puntualizó que con esta inversión se detonará la obra pública, por lo que a partir de agosto hasta diciembre se realizará mucha obra y la ejecución de proyectos autorizados. Los invito a que nos llamen a la línea Líder, el número es el 711-2222, también estamos en las redes sociales, nos pueden enviar sus sugerencias y comentarios a Facebook, donde nuestro usuario es Líder Laredo y en Twitter nos va a encontrar como Líder Guión Bajo Web. Siguiendo ahora con la información de Perla Martínez, el gobierno del estado ya autorizó la construcción de nuevos espacios en el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, Covat 23, que se localiza en el ejido El Vallito, debido a que se realizarán otras aulas en el segundo piso del plantel, así lo dijo el secretario del Ayuntamiento, Juan Fernando Miranda Macías. Menciona que aunque los terrenos para ampliar la escuela no se han podido comprar porque tienen título de propiedad, los ejidatarios ya están negociando. El funcionario explicó que para adquirir el terreno la obligación no solamente es del municipio, sino también de la federación y del estado. Miranda Macías agregó actualmente que dicho plantel de nivel medio superior tiene espacio suficiente para atender a los estudiantes, pero consideró que faltan espacios deportivos que son una parte integral para la educación de los jóvenes. Con información ahora de Feliciano Diegues, las llamadas pulgas que han proliferado prácticamente en todas las colonias de la ciudad son un riesgo para la salud de la población que adquiere la ropa usada que venden. El sector salud lanzó recientemente una alerta sobre el riesgo que corren aquellas personas que adquieren prendas de vestir usadas, mismas que provocarían enfermedades de la piel y que portarían insectos como ácaros, chinches o piojos, entre otros. Hasta ahora, la instrucción únicamente está en los niveles federales. Lo aceptó Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 en Nuevo Laredo. Considerado con un factor de riesgo, Gutiérrez Serrano recomendó que toda la ropa usada comprada en estos sitios debe ser lavada en agua caliente para matar los ácaros y hay que desinfectarla totalmente. Continuando ahora con la información de mi compañera Erika Morales, con una inversión de casi 60 millones de pesos, fue inaugurado las nuevas instalaciones de la central del Grupo Senda. Estuvo presente en el corte de listón la primera autoridad municipal, Benjamín Galván Gómez, quien fue el invitado de honor. Rogelio Chapa, gerente de servicio del Grupo Senda, explicó que esta nueva edificación cuenta con una capacidad de 110 lugares de estacionamiento para el público, 12 andenes, la escala de 200 personas a su máxima capacidad, taquilla, además de un dormitorio para los operadores. Las instalaciones de la central de Senda a partir de hoy estarán abiertas al público en la avenida César López de Lara. En la información de la ciudad de Austin, Texas, el representante Richard Peña Raymond de Laredo se unió al gobernador Rick Perry al firmar una ley que requiere que las agencias estatales, juntas y comisiones utilicen un lenguaje respetuoso cuando se refiere a las personas con alguna discapacidad intelectual, enfermos mentales o discapacitados. Como presidente de la Comisión de Servicios Humanos que tiene autoridad sobre los asuntos que afectan a los texanos, Raymond fue el coautor del proyecto de ley. Y bueno, para continuar, tenemos aquí en el estudio de Líder TV a un invitado, él es Alejandro Treviño, el secretario de la Fundación Musical Sergio Peña, que nos viene a hacer una atenta invitación para un concierto que va a haber en beneficio de esta fundación. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estaba aquí para darles los datos de las personas que van a tomar parte. Son jóvenes valores de Nuevo Laredo, de Laredo, Texas y de Monterrey. De Monterrey vienen tres hermanas a tocar piano. Bueno, de Laredo, Texas viene una niña de nueve años también a tocar piano. Y está, ¿cómo se llama este niño, este niño? Perdónenme, Abdiel Medina Ponce, que es pianista también, de dieciocho años. Y está el guitarrista Rodolfo Pérez Ávila. Que van a tener un concierto de música muy variada y muy bonita. Y estamos aquí para hacerles la invitación, que nos apoyen para estos, para seguir apoyando a estos jóvenes valores. ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, va a ser en la sala Sergio Peña de la Antigua Aduana a las dos de la tarde, el domingo veinticuatro. Y el costo es cien pesos, es nada más para recuperar. ¿Dónde pueden adquirir los boletos? Pues los pueden al teléfono siete catorce cero cinco veinticinco o en Obregón veintiocho veintinueve, que es la florería. O nos llaman y si quieren se los podemos mandar. O pueden llegar ahí ese día. Sí, ese día o ahí en la entrada pueden adquirir su boleto. Bueno, pues muchas gracias Alejandro. Aquí estamos y los esperamos, no nos dejen solos. Claro que no. Muchas gracias a ustedes. No se pierdan este concierto en punto de las dos de la tarde, el próximo domingo veinticuatro de julio, en la sala Sergio Peña, para seguir apoyando el talento enolaredense. Nosotros continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. En el acontecer estatal, la Secretaría de Salud en Tamaulipas mantiene la alerta epidemiológica ante los casos registrados de sarampión en varios países del mundo, así como la presencia del primer caso registrado en nuestro país en una menor de seis meses de edad procedente de Francia. El secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, dijo que para evitar la presencia de casos de sarampión en territorio tamaulipeco, es necesaria la participación de los ciudadanos que, en caso de presentar fiebre y ronchas, acudan a las unidades de salud, revisen su cartilla de vacunación para ver si está completa y si van a viajar, pues que se apliquen la vacuna que está disponible en los aeropuertos internacionales. Explicó que la vacuna de sarampión se aplica de uno a cuatro años de edad y al entrar a la primaria se aplica un refuerzo, destacando que en los centros de salud se cuenta con cerca de 15 mil dosis para las personas de 12 a 39 años de edad que no cuentan con su esquema completo de vacunación. Precisó que de registrarse un paciente con esta enfermedad, la Secretaría de Salud aplica un bloque epidemiológico alrededor del paciente para vacunar a todas las personas que tienen contacto con él y para poder evitar brotes. En otro tipo de información, el secretario del Trabajo en Tamaulipas, Raúl César González García, visitó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad fronteriza para supervisar en compañía del alcalde Benjamín Galván Gómez la aplicación del Programa de Modernización de la Justicia Laboral dispuesto por el gobierno de Egidio Torrecantú. González García hizo un recorrido por las instalaciones de la Junta donde constató que en Nuevo Laredo impera un clima de paz laboral pero exportó a los funcionarios a trabajar con responsabilidad y compromiso para cumplir con todas y cada una de las tareas que ayuden a hacer más eficientes los juicios laborales en Tamaulipas. Antes de continuar, los invito a que formen parte de toda la programación que Líder TV tiene para todos ustedes. Hoy es viernes de Ojalata con la conducción de mi compañero Giovanni Raga en punto de las 5 de la tarde y tendrá como invitado a Aldo Garza y Emanuel Alonso integrantes del grupo Nemulop para conocer sobre los proyectos de esta nueva agrupación y su aportación cultural a nuestra ciudad. Este y el resto de nuestros programas no se lo pierda a través de nuestro canal en Ustream el cual es Líder Informativo TV o bien a través de nuestro portal www.líderinformativo.com Pasando ahora a la información nacional el presidente Felipe Calderón dijo ayer que durante su gobierno se alcanzó la cobertura universal de educación primaria en el país el 66% en el nivel medio superior y el 30% en universidades Esto al entregar los reconocimientos a los niños ganadores del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2011 Calderón aseguró que su gobierno se esforzará más para mejorar la calidad de la educación en el país En el evento realizado en el Museo Nacional de Antropología el mandatario sostuvo que en los años 90 apenas el 15% de los jóvenes tenían acceso a la universidad Los participantes de la Olimpiada, alumnos de sexto año de primaria recibieron una beca por su desempeño lo que Calderón aprovechó para mencionar que el programa Oportunidades otorga 5 millones de becas al mismo número de niños en el país a fin de que puedan concluir con sus estudios En otras noticias, el huracán Dora con índice de peligrosidad severo se convertiría en superhuracán en unas horas así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional por ello el organismo mantiene la zona de alerta en los estados del Pacífico Medio debido a los efectos de lluvias fuertes e intensas y oleaje elevado aunque es probable que no tocará suelo mexicano y las lluvias que genere a su paso beneficiarán al agro nacional tras la prolongada sequía Por otra parte, las bandas nubosas desprendidas del sistema y el oleaje elevado continúan en Michoacán, Colima y Jalisco además de que se extienden de manera gradual a Nayarit el sur de Sinaloa y de la península de Baja California En la información internacional la ola de calor que durante las últimas dos semanas ha azotado la región central de Estados Unidos ha llegado ahora a la costa este del país y se ha cobrado ya la vida de al menos 22 personas Esto es el informe según el Servicio Nacional de Meteorología La agencia meteorológica anuncia que la peligrosa ola de calor sigue en gran parte de la región central y el este de Estados Unidos Además alertó de que se espera que el calor excesivo y la humedad se extiendan al Valle de Ohio y la costa este durante lo que queda de la semana Ahora vamos a la sección del clima con mi compañero Damián Eviña quien se encuentra al otro lado del estudio Adelante Damián Gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo Ya estamos a viernes 22 de julio y comenzamos con información meteorológica para ambos Laredos Hoy fin de semana Comenzamos con una temperatura mínima de 27 grados centígrados La máxima se espera para hoy de 40 grados centígrados En la escala Fahrenheit estos valores oscilarán de 80 a 104 grados Fahrenheit Hoy se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día Nadia Así es que bueno, este es el pronóstico del tiempo para hoy Que tengan todos un excelente fin de semana Nadia, regresamos contigo Gracias Damián por tu información Diego Reyes nos tiene la información más oportuna en la sección deportiva Diego, ¿qué hay para hoy? Así es Nadia En información deportiva local te comento que la Liga IMSS de Mexicali venció 7 a 6 a la Liga Oriente de Nuevo Laredo esto dentro de la categoría mollote en el nacional efectuado en Ciudad Matamoros En más información deportiva te comento que en presencia del instructor nacional de la Federación Internacional de Baloncesto José Reyes Ronfini quedó oficializado a la próxima clínica internacional de revalidación y nuevos aspirantes para formar árbitros de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional acompañado de Sinte González Treviño manifestaron que el próximo campamento de capacitación para árbitros se efectuará del 12 al 14 de agosto en la nueva ciudad deportiva Más información relevante de esta notable noticia podrás encontrarla hoy en tu matutino Líder Informativo Hasta aquí con la información deportiva regresamos contigo Nadia Muchas gracias Diego por tu información hasta que hemos llegado con todas las noticias del día de hoy es fin de semana, espero que lo disfrute pero por favor tome sus medidas preventivas antes de salir de casa que yo los espero el lunes con mucha más información Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!